3.11 Somos dos, arrancamos en el 2011 con quien hoy es mi socio, pero de los 6 a los 14 fuimos mejores amigos de los 14 a los 24 hermanastros y ahora ya somos socios pero hermanos, ya es la parte de amigos, es a veces tenemos un estudio de comunicación donde hay cuatro áreas definidas y a veces no se definen tanto la parte de diseño que fue y es hoy una de las más fuertes donde hacemos interfaces, diseñamos interacciones, sitios web algunas cosas de software y eso la verdad que a mi me gusta mucho, yo estoy mucho más orientado a eso después la parte de redes sociales donde desarrollamos programas de contenido más que nada, pauta y performance también que eso yo creo que es lo que va a crecer cada vez más y eso no tiene límite, yo creo que lo que es diseño y demás nos cuesta bastante, tener un equipo que nos banque de fondo y poder nosotros dirigir un arte donde sea aplicable con un equipo porque siento que justo en ese departamento vamos a llegar tan lejos como nuestro equipo lo permita para yo no estar encima o Lucas o Nico que son interesantes de la empresa te dije la parte de redes sociales, la parte de diseño, te pones la productora, filmamos, nos encanta tenemos algunos directores que son amigos que ya también ellos trabajan independientes pero armamos equipos de trabajo para eso y la cuarta en realidad, diseño en realidad lo dijimos antes en los sitios web, ahora ya lo meto en diseño pero justo hemos hecho muchos sitios web en un momento donde no había nadie que hacía sitios web y podía cumplir entonces ya sería como una entidad aparte lo que es la parte de lo que es web que yo hoy ya diría que somos tres esas ramas porque ya web lo meto en la parte de interacciones e interfaces no, sí, digitalizarnos nosotros estábamos cómodos, teníamos poco cliente que nos pagaba bien no teníamos que laburar tanto, estábamos haciendo producciones creíamos que por ese lado iba a estar bueno, haciendo eventos nos gustaban mucho los deportes de acción a mí y a mi socio y un grupito que nos movíamos para hacer las cosas pero nos dimos cuenta que no nos iban a seguir contratando por eso y solo se empezó a dar que si bien tanto mi socio como yo tenemos como un ojo muy sensible para algunas cosas dijimos bueno, empezamos a mirar referencias de agencias digitales de afuera que nos encantaba lo que hacían, también filmaban, no necesariamente tenían que hacer una agencia tradicional de publicidad para hacerlo y la verdad que eran muy experimentales y nos encantaba y queríamos traer eso y ser eso yo creo que es muy personal he tenido la suerte de tener una oficina en su momento, una casona antigua que no sé lo que era imposible de mantener pero estaba bárbara y era como un club más o menos, estaba bárbara, ese momento estuvo bueno porque generabas un montón de interacciones pero no éramos tan productivos hoy por hoy estamos en una oficina más chica y somos el doble de productivos y hemos laburado desde casa y yo por ejemplo, yo creo que la personalidad y el ADN de tu empresa va a dictaminar si estás capacitado para eso yo por ejemplo trabajo con programadores que laburan en cualquier lugar del mundo y no les importa nada abrir la laptop desde Guadalupur o acá y manejar sus horarios yo necesito, trabajamos mucho con el cerebro y necesito tener el cerebro conectado yo necesito escuchar el tono de voz de una persona porque a veces cuando, si bien somos un estudio de comunicación hay mucha creatividad en el medio entonces yo siento que a veces en la pantalla, en Whatsapp o en los softwares de interacción o en Slack o lo que es Telegram, se pierden algunas cosas y la escena también del call, del conference call está muy buena con clientes para cosas específicas pero en la red diaria, en la narrativa, sobre todo en un país tan complicado como este que tenés que tomar decisiones rápido, que las cosas pasan y demás hay veces que cinco minutos demoraste por ahí conversar algo con el de al lado y justo en ese momento la persona no tiene el teléfono en mano y demás puede llegar a perjudicarte, entonces yo siento que cada uno tiene su forma de laburar y cada uno tiene su empresa y no hay una forma Emprendedor Tengo un amigo que se llama Juan Martínez Peña que es una persona que no es un emprendedor empresarial es una persona que vive con el corazón en la mano todo el tiempo ahora justo está haciendo una experiencia, él tiene una experiencia de vida bastante interesante complicada, que él supo materializar todo lo que vivió y lo pudo capitalizar ahora justo se está en Nosara, en Costa Rica y arranca su vida varias veces y sin ayuda de nadie, más que con su espíritu y su corazón y el tipo vive con una sonrisa y atrae todo lo que quiere y a donde llega lo reciben y para que te des una idea ahora estaba vendiendo cervezas en la playa y yo le dije, bueno, me dice ¿cómo hago? no tengo un mango, tengo que arrancar y ya me quedan 300 dólares y me compré una moto y no quiero estar de bachero pero bueno, fue creo que una de las estrategias de marketing que a mí más me gustó que a la heladera de él que ponía beer 200 colones y le dije poné freehugs o sea, mandaba brazos gratis a la gente y explotó cuando está en la playa y la gente le saca fotos y se quiere abrazar con él por la buena vibra que tiene él y porque todo lo consigue y ser emprendedor no significa tener un montón de plata e independizarte de tus padres e independizarte del resto, sino ser emprendedores, hacer lo que a uno le gusta y llevarlo hasta la muerte y no vivir a costas de lo que la gente y el resto cree que hay que hacer entonces el gato, Martínez, Juan, es mi emprendedor preferido porque él emprende lo que dice su corazón 100% sea monetizable o no y al final siempre llega a donde quiere llegar sin necesidad de tener la plata o no, ya con los gustos del video bien es mucho más feliz que muchos emprendedores de nosotros que nos hacemos problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!